Ah miren Ya está poniendo carrerillos para cuando... Venga 20 se les debo hacer Bim bam, pim bam El último del día de sinis o...? ¿De esos pelos, eh? O ni de coña No me empiezo un poco Menuda merienda esta que ponen... ¿Cómo se llama? No traes nada. Más que merienda, un picoteo Si... Hombre, yo merende bien, hombre ¿De más guapo que Ogre, no? De Quiserio. Ah, ¿verdad? ¿Crescendo todavía? Dos de este, dos del otro, y del otro seguramente dos también. Eso es para que gastemos más y así hagamos más raíz. ¿Es que han salido? ¿Cuántos han salido? Oye, ¿alguno ha pillado Sinina hoy? Por cierto. ¿Tú también pillaste? ¿Tú también pillaste? Se le agregó tres juegos por eso. Ah, qué bueno y bueno. ¿Tú también pillaste ya? Ah, pensé que era de coña. No. Pero eso no se mueve. ¿Qué cabrón? Pensé que era de coña cuando estabas ahí y dices, ah, mire. ¿Y otro cintrocinito? ¿Qué dices? Pues madre. Voy a cambiar de camello. Voy a cambiar de camello, loco. No me di cuenta, en serio. Aquí en la UNED, en la UNED te dije, sí. Sí, pero yo pensé que era de broma. No era. Yo también dije Sinina y no sé cuántas veces. ¿Era que me salió? ¿De verdad? Estos cintos sí que te salen. No, yo ya lo tengo. Estos cintos sí que te salen. No, yo ya lo tengo. No fue mucha ilusión, la verdad. No, yo ya lo tengo. Fue un grito de bujarra de... ¡Seine! No, yo ya sé. No me ilusiono mucho. Hizo, ¡Seine! Y de... ¿Cómo haces tú, cabrón? Yo qué sé. Se le puso voz de Cresselia. Lo tengo por cambio, no más. Venga, un 21-41. Agárrame el turno. 20-22. ¿Eso qué es? ¿91? Sí, eso es 23. Seguro que lo hagas, que lo pones así para que salga Sinina. ¿Otro más? Es Camilini. Qué bueno, niño. ¿No es Sinina? Sí. Vale, ahora te llamo. Y mirando para otro lado. Qué bueno. ¿Sabes más esto? ¿Cuánto te salió? Nueve, nueve. No es Sinina. 1951. Veintiuno... Veintiuno... Veintiuno, no. Veintiuno, digo. ¿Sabes lo que es? ¿Qué le damos? Para que... No entre a la primera, le damos piña. Para ver cuánto excelente hacemos, ¿no? En el 2019. Paciencia. Venga, 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 venga. Ataca. A ver, primero. ¡Está! Primer tiro, primer excelente. Con piña, con piña. Así se sale. No me bloqueo. Uy, no... ¿Te imaginas? Piña, piña, a ver. Así no... Así no hay fallos. Así se sale seguro. ¿Y por cuál lo vas a cambiar? Y es buenillo, ¿eh? ¡Bien! ¡Zah! Segundo tiro. Segundo excelente. No puedo fallar. Lo estoy grabando. Lo estoy grabando. Y... Se sale. Para que lo falle. Nada, nada. Vamos a tener presión. Vamos a tener presión para que lo falle. Me noto como me late el corazón, ¿eh? Me noto como me late el corazón, en serio. Efecto youtuber. Efecto youtuber. Mira, mira, mira. Tercero, tercero, tercero. ¡Pum! Tercero excelente. Tercero excelente. Piña, piña. Dos. Y... Con piña no se va a quedar. Con piña no se queda. Ni de coña. Venga, venga, venga. Cuarto, cuarto. ¡Pum! Cuarto excelente. Cuatro seguidos. Uno. Se sale. Cuatro. Excelente. Le vamos a dar vaya piña plateada. Eh... Espera, espera, que tengo por lo menos... Tranquilo, tranquilo. 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 ¡Cinco! ¡Nos deje nombrar! ¡Nos deje nombrar! ¡Nos deje nombrar! ¡Uno! ¡Claro, claro! Ahí sale ahí. ¡Mira! Cinco. ¿Tú te fijas cuánto te voy a hacer? ¿Está aquí más beneficio, no? ¡Tirarita! ¿Qué haces? ¿Te viene ya? ¡Ojo! ¡Te viene el imperio este! ¿De cuánto? ¿Qué huele pasa? No, porque no. ¿También no? ¿También no tenemos el círculo? ¿También no tenemos el círculo? ¿También tengo el caramelo? Y después tengo el caramelo bastante divertido. ¿Cómo? ¿Cómo está el evento? ¿Un día? Se pone bobo. ¿Cuarentito? 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 ¿Cuántos elementos de 10? ¿No sé? ¿No? 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 ¡Ya bien, pa! ¡PAM! ¡Seis! ¡Uff! ¡Tensión, tensión! Uno... Joder, la primera se sale. Seis, seis seguidas. ¿Cuánto dura el evento este de la Tierra? ¿Cuánto dura el evento de Tierra? No sé. ¿Cuánto dura el evento de la Tierra? Dio, tú hiciste buen día. Pero es que yo he hecho buen día, buena tarde y a la mejor una noche. Porra mi ero. Pero ya me pincha la hueva. Y aquí más. Y aquí ya tenemos. Tengo piedra fin. No, pero cállate. No tiene. Por fin, ya te cuento. Aquí tiene el pachaino. ¿Cuál? ¿A qué le pachaino? 7, 7. ¿Qué? para 88 8 y seguido 8 ya 1 8 y se sale le vamos a dar dorada ya 8 8 le voy a dar dorada ya 8 a ver por el noveno para noveno noveno 9 excelente seguido 9 crítico ya quedó y cuánto es 89 no me lo puedo creer pues mierda de castaña que me salió